¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a MagdaTips. ¿Cómo combinar colores de ropa y zapatos? Miremos aquí algunos trucos para elegir la combinación de colores ganadores de ropa, teniendo en cuenta el color de los zapatos. Seamos sinceras, después del que me pongo, la tarea que encontramos más difícil de realizar es saber cómo combinar los colores de nuestro outfit con el de nuestros zapatos. Y es que entre el mar de colores y tonos que existen, es fácil confundirse o no lograr un combo adecuado. Pero chicas, no más, porque gracias a las fashionistas mejor vestidas del street style, hemos dado con el acordeón perfecto para estos momentos. Contraste de colores. Las combinaciones más improbables son las que más cool resultan, o bueno, eso dicen las tendencias de este verano. Un toque de color. Olvídate de la paleta de colores de tu outfit y dale un toque vibrante con unos zapatos que hagan pop. El monocromo, es decir, el look más top y trendy del momento. Lo mejor de todo, te hará ver mucho más alta. Contraste de estilos. Esta va más allá del color y no podíamos dejarla pasar. Un vestido romántico con tenis clásicos, unos pantalones de vestir con sandalias planas. Lo inesperado, te sumará muchos puntos de cornice. Estampados más color base. Escoge uno de los colores del estampado, ya sea el más escondido o el que más se ve, y crearás un look de impacto. Estupendo. Utilizar el color menos predominante en los zapatos. Los zapatos no solo se pueden combinar con el bolso, son la pareja perfecta de un top en el mismo color. Combinar bolso con zapatos, va en serio chicas. El truco más viejo sigue siendo cool, sobre todo cuando haces un look bicolor. El truco más viejo sigue siendo cool, sobre todo cuando haces un look bicolor. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Las quiero. Bye bye. Suscríbanse. Denle like. Suscríbanse. 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 Gracias por ver el video.